Y de por sí se sentía grande. Bueno, este programa tiene cosas increíbles y continuará. Pero antes, ¿sabían ustedes? ¡No! ¡La venció, chavales! ¡La venció! ¡Chavales, no está bien! ¡Chavales! ¡La venció! ¡No puede ser! Está escondido ahí atrás de la tele. ¿Qué tiene el animal ese? Para que veas que la hipnosis es real, la hipnosis que yo manejo. ¿Qué está escondido allá? ¿Pero qué tiene? ¿Qué está escondido? La seguridad que él hace. O sea, la hipnosis puede hacer cosas inimaginables, inigualables. Entonces, vuelvo a invitar a toda aquella persona que quiera ser hipnotizada, que venga el día de mañana. Vamos a trabajar con el público. ¿Qué te parece? Me parece perfecto lo que acabo de ver y ya lo acabo de sentir. ¡Sentir! ¡Gracias!